Música Soy Oscar Scarpatti, me fascina España, me fascina esta parte de Europa, me encanta, es mi casa, me considero en mi casa y comparto la gran pasión que tienen muchísima gente de acá por los caballos. Música Yo fundé la escuela de Doma India Scarpatti porque mi abuelo era indio, para reivindicar una cultura que tenía valores extraordinarios de solidaridad, de comprensión, de organización y de amor incontenible hacia el caballo, le puse Doma India, que tenía todos los requisitos de que al caballo se lo respetaba a ultranza, jamás se le causaba dolor, ni violencia, ni física, ni psicológica. Música Recibimos caballos cerreros o caballos indisciplinados o caballos con traumas, entonces nosotros tenemos la parte, digamos, de la educación del caballo, que sería la mansa y la doma, y después el tratamiento psicológico, que es infundirle de nuevo la confianza que el caballo tenía y que alguien lo defraudó. Música He venido aquí, a Barbate, a impartir un taller de vivencia con caballos. Música Buenos días, vamos a empezar a hacer lo que se puede hacer con esta belleza de animal. Vamos a abordar una potranca de cuatro años, que es herrera, que no está domada. Música Entonces, ¿qué es ayudar a aprender o mandar pidiendo? Le digo, ¿podés ir para allá, al paso? Fíjense, ¿podés ir para allá? Música Muy bien, ahora le voy a decir, ¿podés ir al trote? Música ¿Podés parar? Yo vine a hacer acá, despacito, es mostrarle mi jerarquía, conozco la naturaleza del caballo, y sé que ellos le obedecen al jerárquico. Esa jerarquía no se puede declamar, se puede desarrollar en uno. ¿Qué estoy logrando ahí? La base de la obediencia con el alma. Ahora le voy a decir, ¿me podés dejar acercar un poquito? Ahí le estoy pidiendo. Música Yo suelo hacer, para que el caballo tenga un descanso neuronal, o descanso mental, hago, fabrico una pausa, le pido un ejercicio que haga, o una actitud que le ponga su miedo, por ejemplo, en el acto le hago un reconocimiento y lo dejo descansar. Entonces el caballo dice, no me resulta difícil obedecerte, porque me decís cosas que yo puedo hacer. Fíjense, desde la naturaleza del caballo, el caballo piensa o puede pensar que esto es una víbora. Y yo, ¿qué le estoy diciendo? No, amor, esto no es una... Y si sale disparando, le digo, pará, mirá, pará. Música Yo me hinqué, porque ningún león casa hincao. Entonces, ¿qué estoy tratando de hacer? Romper el aparato defensivo, desenchufando el aparato instintivo, que tampoco es fácil. Música Todos los caminos conducen a Duma, si tenemos paciencia. Música Para mí los caballos son vida, una forma de vida, para mucha gente que ha salvado este animal espléndido, que es una parte de mi familia, ya que ha crecido conmigo, ha hecho cosas conmigo. Hemos tenido una amistad larga casi como con mi mejor amigo, entonces es uno de mis mejores amigos. He visto otros métodos de Duma, pero ninguno tan efectivo como el que hacemos nosotros, que es, bueno, de mi punto de vista es el más bueno, el menos maltratador. Música Voy a intentar seguir los pasos de mi padre, que son muy extensos, son unos pasos de elefante, pero gigante, pero bueno, vamos a intentar lo que se pueda. Esto es una concesión de confianza con una dignidad por parte del otro, una concesión a que necesita garantía de ecuanimidad. Música Un niño le puso él el bozal. Música Eso es el cimiento de la educación, amansen y domen, 560 gramos de cerebro y no 450 kilos de músculo. Música ¿Cuál es el objetivo? Que la yegua vaya perdiendo el miel y la cosquilla y se deje montar. Música Música De nuevo, es la confianza lo que generó que la yegua responda y no reaccione. Música Música Un aplauso para la yegua. Música Música Fíjense, ya hemos creado un vínculo, miren, está pendiente en mí, yo le creé la expectativa de lealtad, no le interesa el resto. Música Un caballo percibe con tres sentidos complementarios, que son el oído, la vista y el olfato. Y siempre los usa en función complementaria. Quiere mirar, quiere olfatear y quiere escuchar eso, porque ella no sabe que es una carona para subir. Entonces se tiene que cerciorar. Música Música Mírame, impecable, sin palabras. Una pregunta clara o una respuesta clara? Música Música Ya está, era ponerle la montura para ver que decía ella. Le vamos a pedir que vaya, vamos. Música Música Está entendiendo, aunque sea básicamente, rudimentariamente, una nueva experiencia, vamos. Música 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 Me encantó que estamos en el Quinsol, donde los caballos han sido amansados y domados con doma india, como verán, no tienen hierro en la boca, son educados desde acá y no desde acá, los caballos ni sufren ni están incómodos, voy a aprovechar para disfrutar de estas hermosas playas de Andalucía. Música 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 Música